Tenemos, tenemos novedades porque vuelve el legendario Rock and Metal Ladies a Montevideo, este evento que es organizado por la banda Nameless, un evento en el que las voces que son referentes de la música uruguaya se juntan a la banda con su característico formato rockero y ahí estuvo Nadia hablando con la líder de Nameless, Bettina Sánchez, quien nos cuenta sobre este gran show que viene a la Sala Balso el 19 de julio, así que si quieren vamos a ver lo que nos dijo Bettina. ¿Cómo vienen los preparativos para el show del próximo 19? Buenísimo, la verdad que estamos ya en la recta final, es un show que viene organizado ya hace varios meses, con mucha producción, con muchos contactos con todas las chicas invitadas y bueno, con muchas sorpresas también para el público. ¿Cómo surgió la idea de este show Rock y Metal Ladies? Bueno, esto nació en el año 2009 cuando Nameless tenía poquitos años de vida, quisimos agrupar a todas las bandas que tuvieran una referencia femenina como líder o como instrumentista, ya fuera guitarrista, bajista o también la cantante. En aquellos tiempos fue bastante difícil encontrar la propuesta y nos hemos encontrado que con el correr de los años la propuesta ha crecido mucho y también la demanda, o sea, ahora incluso hay chicas que se ofrecen para venir al show y se presentan y hay muchas más chicas también justamente haciendo música, que está buenísimo. ¿Qué cantantes van a estar participando de esta propuesta? Bueno, esto ya lo estamos con bastante tiempo de anticipación, se están largando poco a poco lo que son las invitadas, pero por ejemplo va a abrir el show, la banda de Fero Smith, que ellos tienen un pequeño show en formato banda rock and roll también que van a abrir, va a estar Agustina de 4 pesos de propina, va a estar Pamela de La Tabaré, que va a ver, yo soy horrible con la memoria, así que tenemos mucha más, tenemos la gente de Clipper, hay muchas chicas también que están ahora surgiendo, que están haciendo guitarristas, H&B, tenés aquí a Ana Silva, todas las que son nueva generación de la música, que bueno, son casi 15 o 16 invitadas en el escenario. ¿Van a estar cerrando su gira por los 18 años en la sala Hugo Balso? Exacto, todo este movimiento nació desde el año pasado, que tuvimos unas muy lindas fechas con nuestro aniversario de 18 años, estuvimos en el Canelones Suena Bien, estuvimos en el Toledo Rock, estuvimos en el Festival del Lago, estuvimos en una cantidad de fechas, en el Durazno Rock también, y estamos todos como cerrando este paquete del año, ya cuando cumplimos los 19, con este show que fue como el cierre más lindo que le podíamos dar a la gira. ¿Cómo sigue el año para la banda? Ahora estamos en proceso de entrar a grabar, justamente nuestro séptimo disco, así que bueno, lo próximo es composición, estudio y a full. Gracias y éxito. Muchísimas gracias, los esperamos. Muy bien, como ya adelantara Lucía.